El miedo está solo contigo y decirte despacito, amigo, que te quiero, mi amor, que te quiero Y dejaré decirte lo que siento hoy en mi corazón, que por ti tenga ese nuevo ritmo, tu solo cruz, tu solo voz Te jugabas, te llenar, 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 te llenar Te llenar, 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 te llenar Con tu querer, acaso tu no eres Encuentro lo que seas, ven feliz Ya los quiero más sufrir Porque yo te estoy amando De verdad que te estoy amando con todas las mujeres Estuve aquí solo pensando En ti, en esta oscuridad Después de un lugar tu no me sirve Que te quiero hasta morir Yo me estoy haciendo daño Estoy aquí, deseando tu querer Acaso tu no eres Encuentro lo que seas, ven feliz Ya los quiero más sufrir Porque yo te estoy amando Encuentro lo que seas, ven feliz Encuentro lo que seas, ven feliz Encuentro lo que seas, ven feliz Encuentro lo que seas, ven feliz